hola gente de youtube como están reciban un cordial saludo de orlando muy bien ayer vi una noticia sobre resident evil 4 remake ya todos están al tanto de ello se trata nada más y nada menos que del dlc de separated wait bueno ya lo había visto una publicación de en una historia en youtube así una historia que ponen y salía un hada un poco diferente o sea no al hada normal sino un hada como mira esto de aquí vi esto esta portada listo entonces me dije y esto que es y me puse a investigar y ya había salido el anuncio porque había había transmitido un sted of play de playstation y en este anuncio se apareció ya bueno no lo vi no no sé qué más juegos o no sé que haya aparecido pero lo que sí vi es esto de resident evil 4 remake el dlc de separate ways y aún desde que salió el juego se estaba anunciando ya diciendo unas noticias de que se iba a salir o no y así y definitivamente si lo hicieron ya apareció así que voy a verlo aún no lo bueno ya lo vi pero quiero verlo de nuevo que no vi es tan rápido sea un minuto con 17 que no se lo puede no lo pude analizar bien lo voy a ver de nuevo y vamos a tratar de ir no sé si bueno si está la máxima calidad quiero ver alguna cosa nueva e ir comentando la no hay ni madres de que diga pero más o menos entiendo que una misión por otra vía no de wey otra vía me supongo que quiere decir eso dice base resident nivel 4 juego requerido para beber a algunos ajustes de cámara para el uso de este tráiler los aldeanos león enfrentándose a los aldeanos es la parte que ya me causó curiosidad porque bueno ya vemos a león atacando a los aldeanos esto es en la villa en la principal en el pueblo vemos que ya este es el ángulo de hada que va a estar bueno más o menos me doy una idea por dónde está que es por la torre por la torre que hay ahí en el en el pueblo sea en la parte de atrás más o menos algo así igualada va a estar oculta como en el dlc del 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 resident nivel 4 original del 2005 mira está así nada no está ahí está al fondo no sé una capilla no sé qué si es todo este es la torre del pueblo y nosotros estamos ya acá en la torre donde activamos las campanas para que los aldeanos ya no ataquen al león bueno algo de eso debe haber porque bueno al ser un remake creo que lo van a rehacer van a cambiar unas cosas pero igual que el juego cambian unas cosas se parecen otras otras las dejan igual sólo las modifican un poco y es lo mismo básicamente bueno el traje de hada algo que muchos bueno a mí sí me gustó lo que sí bueno según como decían que en el anterior que si es una una misión ella es una espía y va con vestidos esa no tiene lógica aquí ya la cambiaron la cosa es su vestido pero ese vestido es como de digamos que no es un vestido de tela sino es como algo más abrigado digámoslo así tiene sus bueno tiene sus botas son tacos no aptas para esta misión pero bajas cosas de este tiene aquí su gancho y la tmp copiado a la corrupción aquí es la parte donde donde pasamos con león cuando llueve y esta es la partecita llegamos acá y nos enfrentamos a las hermanas velas esa parte pero es de día y con león pasamos en la noche igual es como en el original que podíamos subirnos a estas plataformas de esta parte de que arriba y había objetos y así mira así podemos subirnos creo que estas partes de aquí así donde no teníamos acceso con león que en una parte de estas me acuerdo que una un ganado una mujer nos lanzaba unas botellas molotov creo que podemos acceder a esa zona igual con hada esto es del castillo si es del castillo esta parte pero déjame creo que tenemos conocido creo que es cuando encontramos a nos encontramos por primera vez a ramón aquí y en esta parte en la ventana creo que es cuando hada ya se encuentra con león mientras león se agacha recuerde su arma hada se escapa está clarísimo bueno se distingue hada bajando aquí por estas escaleras en espiral y el mamado de Wesker si digamos que a futuro se hiciera el remake del 5 posiblemente este sería el aspecto bueno un poquito así algo así va a ser si es que se logra y lo hace pero se ve bien Wesker aquí se ve bien utilizando aquí la moto esto me llama mucho la atención que vamos a la moto vamos a creo que vamos a utilizar no sé para acceder a la isla en algún punto vamos a tener que utilizarla la dejamos en la parte donde león la encuentra nosotros creo que vamos a regresar subimos llegamos al ascensor más o menos me imagino que va a ser así también vimos la escopeta la escopeta la tradicional esta parte igual que no me había percatado pero es león cuando le damos la vacuna a Ashley y Ada está espiando desde arriba igual a esta parte yo tenía la certeza de que o no sé espero que sí en la parte cuando nos enfrentamos con Leon y el gigante hay un martillo gigante valga la redundancia hay un martillo enorme y con Leon no se pudo utilizar ese un gigante no utilizó el martillo yo tenía la certeza de que quizá en este DLC sea con Ada que un gigante le aparezca y coge ese martillo y esté atacando a Ada con ese martillo pero según lo veo aquí creo que no mira utilizamos el gancho igual para atacar a la plaga de la espalda es la la parte final ya porque aquí está este de esta grúa no sé esta bola de demolición que utiliza Ashley para romper la pared mientras Leon sube Ada baja por aquí creo que creo que es algo así porque mira por ejemplo te explico como dije antes la moto acuática va de regreso digamos que es por aquí va de regreso así sube a la parte digamos que es más o menos por aquí la parte donde nos enfrentamos con ehm Sadler por aquí no nos vamos hacia allí sino subimos básicamente es como regresando porque aquí Ada va bajando creo que debemos de llegar a alguna parte y nos encontramos con Leon de nuevo es una vaga idea que tengo por aquí una pequeña charla con nuestro amigo Luis un Iron Maiden Ada con la plaga tiene la plaga aquí creo que este es el enfrentamiento porque más o menos la estructura que se ve es como la el templo donde tienen a Ashley cuando llega Leon a rescatarla creo que es esa parte cuando cuando Ada se enfrenta a Sadler en su forma humana digámosla así luego ya la noquea y la después ya la pone ahí la cuelga en las en con esa cuerda es parte del castillo pero de día eso está interesante porque todo pasa de día aquí sale el logo este me gustó mucho la forma en la que aparece Separated Ways como un código algo así mira sale así ese nivel 4 sale como un encriptado algo así y algo que leí también que Ada también va a estar infectada con las plagas bueno aquí se le ve el ojo tiene aquí unas como venas negras de ese líquido digámosle de la infección o así creo que Ada también va a estar infectada y le vamos a depender de Luis también Luis le dieron mucho protagonismo y la fecha de salida del DLC septiembre del 21 de 2013 ya faltarían 6 días creo a la hora que suba el vídeo lo vamos a comprar obvio que sí según vi va a tener un costo de unos 10 dólares más o menos y una actualización gratuita aquí está pre-update de los mercenarios tal vez le metan mapas nuevos y bueno los dos personajes que faltaban Ada y Wesk y eso sería todo la verdad la verdad me sorprendió bastante ver este este DLC mire ya hay muchas reacciones ya de separate ways tenemos a Maxi Luna los que conozco bueno Big Bang Big Bang de nuevo y este Cajuna Games los más que distingo no no hay más solo desconozco conozco esos tres no hay más más videos haciendo más análisis a fondo en los que se bueno casi se detallan lo que yo lo dije aquí bueno no fue un vídeo tan largo solo era para informarles de esto que ya se viene lo bueno si el este DLC le metieron tanto amor como en el remake también va a ser un buen DLC igual en Steam ya me apareció porque había formateado en mi PC no la utilicé por una semana la dejé la formatee y la dejé ahí porque la iba a vender pero bueno no se hizo no se pudo así que tuve que volver a reinstalar todo cuando ya volví a instalar el juego mira me apareció esto dije y esto o sea que después de eso fue lo que me puse a investigar y ya me apareció esto por ejemplo mira también hay una versión de enviar no sé si ya salió o se estrenará a la par con Separate Waste pero bueno esperemos que ya 15 bueno ya falta poco es sido todo amigos espero no se hayan aburrido con mi contenido esperemos que ya se haga muy pronto el 21 para poder comprar este DLC igualmente lo vamos a tener en directo y luego ya lo subiremos en máxima calidad por separado así que nos vemos en el siguiente adiós